Música 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 Un arano libre, pero no va a esperar No le quitaré, venid a hacerlo Un arano libre, pero no va a esperar No le quitaré, venid a hacerlo Un arano libre, pero no va a esperar 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 Es gracias a sus caras, no olvidaba de mí, pero alguien se me ha tirado en el barrio. Es gracias a sus caras, no olvidaba de mí, pero alguien se me ha tirado en el barrio. Es gracias a sus caras, no olvidaba de mí, pero alguien se me ha tirado en el barrio. Es gracias a sus caras, no olvidaba de mí, pero alguien se me ha tirado en el barrio. Gracias.